Hola, muy buenos días. Damos inicio al primer día de la semana y justamente con este enfoque regional, programa que llevamos todos los informes de la región y de alguna parte de la República Argentina. Quien les habla, Carlos Gilber, estoy acompañado en la coordinación técnica por Claudio Persíngula y vamos a desandar este camino de este día lunes con toda la información que tenemos. Y arrancamos el día con una información en la provincia del Chaco, porque a nivel nacional se trató la ley de alquileres. En la provincia del Chaco también trataron el proyecto, en la legislatura habla justamente el diputado Juan Pedrini sobre este tema. Con respecto a las sesiones a nivel nacional, digo también el trabajo interesante que ha realizado, la aprobación de esta ley de alquileres, pensando en el beneficio que da no solamente para los inquilinos, sino también pensando en lo que puede llegar a pasar aquí en la provincia, digo, en la adhesión de la ley. Sí, es una ley de fondo, lógicamente que ya va a tener vigencia, porque está en el Código Civil, va a tener vigencia sobre, no es cierto, sobre todos los contratos que se celebren de aquí en más, en la provincia del Chaco. Es una ley que, bueno, que trata de poner equidad. Como toda ley, lo que se trata también es de, hay a favor de los inquilinos, también hay cláusulas equitativas, porque hay que buscar siempre en la legislación un equilibrio, porque lo que se requiere para que bajen los alquileres es que haya una mayor oferta de inmuebles, entonces baja el precio de los alquileres. Si los inversores dejan de invertir en inmuebles porque hay normas que no los satisfacen, bueno, lo más factible es que el precio de los alquileres aumenta. Yo creo que es una ley que, equilibrada en ese sentido, aumenta los plazos mínimos de las locaciones para vivienda, van a tres años, era de dos años, ahora es de dos años, va a pasar a tres años el mínimo de la locación. Con esto se evita distintas mudanzas y demás. Trae certeza sobre el método de actualización de los alquileres, y eso también sirve a las dos partes, le sirve al propietario, le sirve al inquilino, propietario que sepa que la renta por esa inversión que hizo va a tener una retribución, ¿no es cierto? De acá al más, los alquileres se van a indexar por un sistema mixto, por un lado el aumento de los salarios, y por otro lado el aumento del IPC, el aumento del costo de vida, ¿cierto? Entonces el aumento del costo de vida y el aumento de los salarios se va a hacer un mix, ahí que va a dar el porcentaje por el que se van a actualizar los alquileres. Las actualizaciones también van a ser anuales, o sea, se pacta un alquiler, va a ser por un año, a los 12 meses, se ve cuál fue el índice de aumento del costo de vida y salarial. De los dos, el promedio de los dos va a ser lo que se va a aumentar el costo del alquiler. Eso es una mezcla a las dos cuestiones. Al propietario, ¿qué le interesa? Que el alquiler se indexe por el costo de vida. Y al trabajador, ¿qué le interesa? Que se indexe por el índice de aumento de su salario. Porque si no, a veces sabemos que muchas veces el costo de vida es mayor al aumento salarial. No sucedía eso durante los gobiernos de Cristina y demás, que siempre el aumento salarial era sobre el costo de vida, pero bueno, a veces viene Macri y ahí los salarios pierden poder adquisitivo. Entonces esto creo que es equilibrado. Por eso te decía, una ley equilibrada, donde le garantiza también al propietario que va a haber una actualización de su renta, el 50% va a estar teniendo en cuenta la inflación, el aumento del costo de vida. También se va a permitir que haya garantías bancarias. Esto va a ser también una mayor actividad para los bancos. Muchas veces es difícil para el inquilino conseguir uno o dos garantes propietarios a su vez que le salgan de garante. Bueno, esto se va a poder suplantar por garantías bancarias. También creo que es lógico para las dos partes, para el inquilino que a veces le cuesta conseguir y el propietario que va a tener una garantía bancaria que también le va a garantizar el cobro del alquiler sin lugar a dudas. Pasamos al siguiente informe porque también en la provincia del Chaco para fortalecer los servicios digitales se está utilizando la conectividad Ecom. Escuchamos sobre este tema justamente a Juan Manuel García que es intendente de la localidad de Machagay. Bueno, cuéntenos un poco las sensaciones, un balance de esta reunión que mantuvo con Ecom Chaco y el Ministerio de Planificación y Economía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a toda la audiencia de Ecom y al equipo, por supuesto, en el piso. Sí, la verdad que muy contentos. Es importante que nos visiten funcionarios provinciales que vengan a nuestra ciudad a poder conocer nuestra situación actual. Por supuesto que hoy vivimos todavía en un contexto de pandemia por coronavirus que nos tiene muy ocupados en relación al cuidado de la salud de nuestra gente. Nosotros en este momento, bueno, tenemos refuerzos en los accesos justamente para controlar la circulación de personas. La actividad aquí en la ciudad es casi normal. Respetamos lo que hace el decreto 520 del presidente de la Nación que es el último donde Machagay se encuentra en etapa de distanciamiento. No obstante, tenemos que entender que este contexto de pandemia imprimió una complejidad mucho mayor de la que teníamos en lo que hace a la cuestión económica. Por eso es importante para nosotros que nos visite la ministra, que pueda conocer nuestra situación. Venimos trabajando muchísimo con un esfuerzo que entendemos que hace la provincia importantísimo para poder sostener no solo toda la actividad provincial en lo que hace a obra pública, en lo que hace a la cuestión de salud pública, sino también a la realidad que viven los municipios. Para nosotros ese esfuerzo lo vale mucho porque hoy con la ministra además vamos a recorrer parte de las obras que se están ejecutando aquí en Machagay, que son obras que estaban paradas por falta de financiamiento, como es el caso del nuevo hospital de Machagay, que está previsto su finalización a partir del 24 de junio de este mes, también de la comisaría de Machagay, donde va a contar con un centro de videovigilancia con monitoreo local que justamente va a estar a cargo con esta implementación por parte de ComChaco. También estuvimos con la presidenta de Com, contándole cómo es el proceso administrativo del municipio y las herramientas que pone a disposición la empresa para los municipios que nos permitan mejorar la administración y por supuesto también, que es lo que uno busca como intendente, también mejorar la recaudación propia. El fortalecimiento en cuanto a los servicios digitales, ¿cómo puede tomar el ciudadano aquí de Machagay? No, y la verdad que esto va a ser un proceso de aprendizaje también, porque no es fácil que la gente se acostumbre a usar las herramientas electrónicas, pero es a lo que tenemos que tender, tenemos que tender a usar las herramientas del gobierno electrónico, el Estado se tiene que adecuar a los tiempos de la tecnología que nos permitan ir descartando todos los procesos administrativos que requieran papel, porque hoy nos permiten de esa manera, usando la tecnología actual, de poder hacer menos burocráticos los procesos administrativos, que la atención al vecino sea más ágil, que un reclamo, por ejemplo, algo tan sencillo que hace un vecino al municipio, ya sea de servicio, de obra o lo que fuera, su reclamo sea correctamente registrado, que tenga un seguimiento, que un vecino pueda hacer un correcto seguimiento de los tributos también y que pueda utilizar herramientas de pago electrónico, que es una etapa en la que estamos nosotros desde el municipio de Machagay implementando, que eso va a ser una ventaja para el vecino. Por supuesto, como te digo, esto requiere un proceso de adecuación, de entrenamiento para el vecino, pero es a lo que tenemos que tender y acompañamos esa decisión del gobernador como meta de que tengamos en algún momento un apagón analógico y que de alguna manera todos los procesos administrativos se hagan de manera electrónica también en nuestro municipio. Intendente, al ingreso a la localidad hay un control estricto para aquellos que ingresen y que egresen también. ¿Esto va a seguir así? ¿Cómo está atravesando Machagay esta pandemia? Bueno, los controles van a seguir necesariamente, para nosotros es muy importante que la actividad vuelva paulatinamente a la normalidad, pero tenemos que ser muy serios y responsables en el control de la circulación interjurisdiccional, que es a lo que apuntamos, pero también, y creo que eso es clave para toda la población del Chaco, que se entienda la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros. porque la realidad que indica la práctica con respecto a esta situación del coronavirus es que si nosotros cumplimos las pautas de salud pública que tienen que ver con el distanciamiento, que tienen que ver con la higiene permanente de manos, que tienen que ver con el uso de tapabocas, tapacaras, eso nos va a permitir cortar con la transmisión que se produce en algunos casos comunitaria. Es inevitable que tengamos casos, lo importante que tiene que saber la población es que el sistema está bastante y muy preparado, mucho más preparado de lo que estaba antes, no solo en infraestructura, en equipamiento, en insumos, sino también en conocimiento por parte de la ciencia médica. Pero ahora, nosotros los ciudadanos de AP tenemos que hacer nuestra parte, no podemos descuidar nuestra responsabilidad individual en esta situación tan importante. Por eso es que aquí en Machagay y donde podemos, transmitimos ese mensaje, que vamos a estar bien si nosotros, cada uno de nosotros, cumplimos con nuestra parte, que son básicamente cumplir las recomendaciones de salud pública. Muchísimas gracias, Intendente. Gracias a ustedes. La palabra de Juan Manuel García, Intendente de Machagay, haciendo un balance de la reunión que mantuvo con Chaco, estamos con la Presidenta aquí justamente, Ana Clara Buticep. Bueno, Presidenta, buenos días. Y en principio, un balance de esta reunión, no solo que tuvo aquí en Machagay, sino también hace un rato en Presidencia de la Plaza. Bueno, estuvimos visitando con la Ministra, Maya Wolfing, Plaza y Machagay, tratando de hacer un poco el balance de los nuevos desafíos que nos genera este nuevo contexto de pandemia, entendiendo que la conectividad y los servicios digitales son fundamentales y cómo cada institución fue acelerando estos procesos, no hacia adentro. Así que conociendo nuevas necesidades que pueden llegar a tener y podemos llegar a colaborar en forma transversal, trabajando con el Ministerio de Economía también codo a codo, como para que todas las propuestas puedan concretarse en definitiva y apuntar obviamente a la agenda digital que el Gobernador plantea, sumar a los municipios y sentirnos a disposición de ellos para nuevas iniciativas de este tipo. ¿Qué es lo que por ahí mayormente piden los intendentes? Tanto particularmente Bernachea como en este caso García. Bueno, en general no es que piden, tienen como iniciativas de mejora y bueno, como te digo, ponernos un poco al servicio de todo. Tal vez algunos municipios ya iniciaron procesos de transformación tecnológica previo a esto, es decir, hoy el contexto los encuentra en otro momento y con otras posibilidades de reacción, como por ejemplo Machagall acá. O sea, hay como un avance bastante importante que le permite continuar una gestión que pese a las dificultades entendemos que la tecnología o los servicios digitales sí lo posicionan en otro lugar, lo cual nos muestra una experiencia y nos asegura de que es necesario avanzar y que bueno, que este contexto sí nos prepara de otra manera frente a cualquier otra... otras inclemencias de este tipo. Así que bueno, es una conversación, es una primera visita que venimos a hacer a Machagall en el mismo caso de Plaza y donde por ahí también se pueden trabajar cuestiones de conectividad pública, siendo un gran avance para la provincia en general y particularmente culminar con un proyecto de videovigilancia que también hace un aporte muy importante en lo que es el monitoreo, la administración y gestión de la ciudad, que en este momento también cobra principal importancia poder disponer de esto para los intendentes. Así que bueno, ahora vamos a recorrer la comisaría de Machagall como para terminar de definir la planificación y poder instalar lo más pronto posible. El gobernador siempre lo menciona y recientemente el intendente lo dijo. Se busca llegar a un apagón analógico, Ana Clara. ¿Se puede hacer esto? Sí, esto implica por supuesto una colaboración y una conducción muy fuerte del gobernador, creo que por eso insiste en todos los proyectos que tengan un componente digital, un componente electrónico fuerte, en ese sentido cada organismo está haciendo en términos de proceso, de inversión y de conducción esfuerzos muy importantes, cada organismo desde su lugar, pero bueno, sabemos que el apagón analógico es el que realmente va a percibir el ciudadano, así que estamos trabajando todas las líneas alternativas para que la innovación que buscamos realmente la percibir el ciudadano, lo podemos hacer, creemos que esta pandemia también está preparando al ciudadano para adaptarse mucho más rápido a los cambios que proponemos, tanto en términos de pago, en términos de gestión de trámites personales, así que bueno, creemos que sí que se puede hacer y que son muchos actores lo que tenemos que estar preparándonos desde el ciudadano, desde los organismos y desde las instituciones, que come una empresa a la cual se está apuntando, pero que hay un montón de empresas en el sector tecnológico que están colaborando y aprovechando esta oportunidad de mercado, así que bueno, sí estamos en ese sentido trabajando para el apagón analógico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, la palabra, compañeros, de la presidenta de Comchaco, Ana Clara Butisey, vamos a hablar ahora con la ministra de Planificación y Economía que está aquí con nosotros, la licenciada Maya Wolfing. Bueno, licenciada, buenos días. Bueno, un balance de la reunión que tuvo con Diego Bernachea y ahora con Juan Manuel García, los intendentes de Plaza y Machagay, respectivamente. Bueno, en ambas reuniones se planteó en todo momento un trabajo en equipo, creo que uno de los ejes de la gestión siempre fue acompañar a los intendentes de sus gestiones municipales. Esto está relacionado no solo con recursos financieros, sino también con todo lo que tiene que ver con los sistemas. Creemos que para tomar buenas decisiones de políticas públicas es clave la información, la información es lo que nos permite hacer un diagnóstico para poder identificar correctamente el problema. Asimismo, las alternativas de solución y una vez implementadas esas alternativas de solución poder hacer una retroalimentación para ir mejorando. Seguimos en enfoque regional, pero esta vez nos vamos a la calle. Justamente está el móvil de exteriores. David Torres está ahí para contarnos algunas cositas que pasaron durante el fin de semana y, bueno, por supuesto, actualizar la noticia del día. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día. Acá estamos en enfoque regional y, bueno, contame un poquito las últimas noticias sobre los casos positivos en Formosa y los pasos a seguir en estos momentos. Dale, mirá, te cuento. Nos ubicamos ahora acá en el Hospital Interdistrital Evita. Estamos acá afuera para ver cómo está la gente. Se nota un estado de bastante tranquilidad. Tenemos afuera dos efectivos policiales que están controlando la llegada de la gente que va a ingresar. Ellos están con una planilla, una lista, donde tienen todo anotado a las personas autorizadas para ingresar. Hace un momento llegaron tres vehículos donde bajaron aproximadamente cuatro o cinco personas y, bueno, ellos van, se notifican acá con los policías y van ingresando de a uno y dentro del hospital se encuentra otra persona que se encarga de tomar la temperatura, de colocar alcohol en gel y, bueno, ahí sí ya pueden ingresar. Todavía no sabemos si las personas que ingresan son familiares o personas que trabajan acá dentro del hospital. Bueno, recordemos que acá se encuentran los 36 casos positivos de coronavirus. Están todos acá alojados, están todos acá aislados. Y en las últimas, teníamos entendido que eran 34, ¿no es cierto? En las últimas 24 horas se dieron a conocer dos casos positivos más. Tenemos a una mujer asintomática, que ella era la que estaba alojada en el Juan Pablo II, y también tenemos a un hombre de 42 años que es marido de la primera persona contagiada, que sería la médica. Sí, él se encontraba en la escuela de cadetes. Ellos están todos ahora acá en el hospital interdistrital de Levita. Así que más o menos eso es lo que por ahora estamos sabiendo nosotros hasta el momento, hasta el día de hoy. Y bueno, como te digo, acá la gente, no hay mucha circulación de personas. La mayoría trata de evitar pasar por acá, como ahora ya se dio a conocer que están acá los infectados, las personas que nosotros vemos que andan caminando, van por la plazoleta del medio, se van por la vereda de enfrente, como que la gente está tomando muchas precauciones. Eso sí se nota. Y después, bueno, acá lo que es afuera, como te estaba explicando, están todos muy, muy, con la ropa apropiada como para trabajar, los efectivos policiales dentro del hospital también se ve que están todos muy, con muchas precauciones. Sí, es así, David, porque bueno, se sabe que son 29 los asintomáticos y bueno, 7 que están ahí en un estado leve. Así que en los 36 vamos a ver el nuevo parte hoy al mediodía. ¿Qué pasa si se abren otra vez nuevos casos? O si, bueno, hay más precisiones en este aspecto. Y bueno, como decís, la gente ahora se cuida. Sabemos que el virus ya está en Formosa. Bueno, es la primera barrera. Hay que tratar de que no filtre ahí. Bueno, vos seguramente estás viendo cómo todo ya, el mundo de gente, se cuida, barbijo, distancia, alcohol en gel y bueno, todo ese tema. Bueno, de los 36 casos positivos, tenemos que son 34 hombres y 2 mujeres. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, si querés te parece, vamos con los casos hasta el momento para que la gente sepa más o menos cómo viene todo esto. Vamos. Los casos que se dieron a conocer en una semana se dieron a conocer estos 36 casos. El martes, por la tarde, se confirmó el primer caso de coronavirus acá en la ciudad, que es una médica de 36 años que era proveniente de Buenos Aires. Eso ocurrió el martes. Ya el jueves teníamos el segundo caso, que es un estudiante de 18 años que se encontraba en el Juan Pablo II. Sí, en el Juan Pablo II estaba aislado ahí. Él es una persona que llegó el 30 de mayo y el 11 de junio empezó a tener unos síntomas que eran dolores abdominales y otros síntomas también. Y bueno, le hicieron el testeo y salió positivo. Después tenemos el día jueves. El mismo viernes se anunció positivo a un señor proveniente de Buenos Aires que venía en un avión sanitario, en un vuelo sanitario, que fue aislado en el hospital central. Eso sería otro de los casos. Después seguimos con el día sábado, donde se encontraron, se anunciaron 23 casos positivos que estaban todos alojados en el Juan Pablo II también. Hasta ahí 26. Hasta ahí 26. Después tenemos el sábado, se sumaron 9 casos detectados también en el Juan Pablo II. Y como para cerrar, hasta ahí eran 34, y como para cerrar en estas últimas 24 horas, tenemos a los dos últimos infectados, que como bien te decía, es una mujer asintomática, y el segundo es un hombre de 42 años, que es el marido de la médica de la primer contagiada de coronavirus. Así que están todos acá, se encuentran todos aislados acá, en el hospital interdistrital Evita. Lo que por ahí no sabemos es el rango de edades, pero bueno, lo dejamos para la próxima salida, seguramente en el informe, o alguien le puede preguntar en la conferencia de prensa que dan los mediodías, el rango de edades para saber cuáles son los de peligro y cuáles no son, a pesar de que también este virus es compatible y te ataca si persiste una otra enfermedad. Así que vamos a ver qué depara hoy al mediodía y qué se dice con respecto a eso. Correcto, hoy al mediodía tendríamos la conferencia donde bueno, vamos a ver bien cómo viene la mano y esperemos que sí, que se den las edades que por ahora nos están dando. ¿Alguna cosa más, David, o te liberamos ya del móvil? Bueno, sí, como te decía, estamos una mañana bastante fresca, la gente se está cuidando mucho, acá lo que estamos viendo nosotros, y bueno, cualquier novedad que tenemos te estamos avisando, Carlos. Bueno, ahí está, quedamos así. Entonces pasó David Torres con el móvil de exteriores, actualizando todo lo referido al COVID-19 y lo que pasa en la capital formoseña. Nosotros seguimos con más información en enfoque regional y vamos a hablar ahora también justamente del COVID-19 porque se conoció el primer caso positivo en Villazón, que es Bolivia. ¿Pero qué tiene que ver esto? Bueno, está en el límite con la Quiaca, que es la República Argentina y la provincia de Jujuy. Y bueno, comunicación con Osvaldo Rivera, que es de Radio Panamericana de justamente Villazón. ...virus que fue confirmado hoy. Por eso vamos a hablar con el periodista de FM Panamericana de Villazón, Osvaldo Rivera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo desde Villazón, aquí capital de la provincia de Modesto Miste, una frontera con la Quiaca, República Argentina. Un gusto saludarte. Igualmente, Osvaldo. Contanos datos, por favor, de este caso. Primer caso positivo en Villazón. Sí, a decir verdad, este es el segundo caso sospechoso que se presentó y lastimosamente la prueba de laboratorio dio positivo. Esto ocurrió hoy en la mañana cuando se dio a conocer esa información y se trata de una persona mayor de 61 años de edad, comerciante, que habría viajado a la ciudad de La Paz y a su retorno presentó síntomas, operó la gente de salud y finalmente tomaron la muestra para mandarlo a Tapotosí, que es una ciudad capital del departamento que está a 400 kilómetros de aquí, donde realizaron la prueba de laboratorio y bueno, hoy se dio a conocer de este primer caso positivo que será aquí en Villazón. Osvaldo, ¿qué protocolo tienen en Villazón o cómo se activa el protocolo a partir de este caso que se confirma y si se conoce con cuánta gente estuvo en contacto, si se los ha aislado? Inicialmente lo que se optó es precisamente prohibir a las personas con que tuvo contacto. Ellos han sido aislados ya, están en una estricta cuarentena, están controlados y por otro lado se ha determinado que en la reunión última del COEM, que es el Consejo Operativo de Emergencias Municipales, se ha tomado la decisión de encapsular la provincia Modesto Mixte, de la cual es capital Villazón. Vale decir que a un alrededor, aproximado de 60 kilómetros, va a haber un cerco que no va a permitir el ingreso ni la salida de personas, a no ser que se traten de un control estricto de aquellos productos que sean alimentos para proveer a la población. Esa es la determinación que tomó recién el COEM, podría decir, hace unos 15 minutos nada más. Cuando vos decís están aislados, ¿se trata del señor con su familia? ¿Y cuántos contactos tuvo? ¿Ya se sabe? No se sabe el número exacto, pero se habla de un promedio de 20 personas que estarían identificadas por los centros de salud que están operando en este momento, que están trabajando en este afán de ese aislamiento. Y bueno, de las declaraciones, seguramente ya de las personas surgirán posiblemente otras personas más que vayan a pasar por este aislamiento, que eso es lo que acaban de recomendar. Este noche el director departamental de Epidemiología ha comprometido la presencia de él junto a técnicos desde la ciudad de Protossil para que vengan a operar en el lugar y para que vengan a hacer un trabajo mucho más estricto y más severo en este tema del control que tendría que darse. Más o menos es así como las primeras horas se va manejando este tema del primer caso confirmado aquí en Mirazón. ¿Y cómo será la actividad comercial a partir de esto? ¿Informó algo el comité? Sí, ocurre que en la clasificación de los municipios Villazón figura como un municipio de riesgo medio entendiendo que hay un alto y hay un moderado. Estábamos en la mitad y bueno, a partir de eso había una cierta flexibilidad para el tema del transporte, del comercio y de algunas otras actividades laborales. Pero bueno, ahora seguramente con este caso pasamos inmediatamente a un riesgo alto y seguramente esto va a limitar muchas cosas. Hasta el día, a ver, el día miércoles se venía moviendo un poco la gente ya aperturándose el comercio pero bueno, esto se ha ido regulando ahora se habla que van a existir dos días para el provisionamiento de alimentos vale decir el día lunes y viernes que se abrirían los mercados para que la gente pueda proveerse bajo el entendido que tendría que salir una persona por familia para este provisionamiento pero esto se va a poner en marcha a partir del día lunes hoy es periodo, mañana, esta tarde van a dar determinaciones lo más probable es que mañana viernes se vaya a proveer la gente de todos los artículos de primera necesidad para que así el día lunes seguramente cuando ya sea mucho más rígido este tema del encapsulamiento la gente vaya a tomar sus recaudos a partir de esto sábado y domingo no se mueve la gente se movía de lunes a viernes la banca, el comercio pero ahora quedaría estático aquello ¿Cuántos habitantes tiene Villazón? Villazón y la provincia que tenemos en otra modalidad en el tema de la distribución geográfica Villazón es la capital de una provincia que está alrededor de unos 50.000 habitantes Villazón tranquilamente tiene el 80% como capital de esa población de toda la provincia Osvaldo, muchísimas gracias por esta comunicación seguramente vamos a estar en contacto para conocer novedades muy amable hay un tema también importante que me gustaría que lo consideren el comité cívico de la provincia Modesto Mixte ayer en un comunicado y en una conferencia de prensa ha dado a conocer que el día lunes se cortaría el paso de los camiones que proceden de la Argentina y que proveen de harina al país para decir a nuestro país esta posibilidad está manejada muy fuertemente el día lunes en consecuencia hay un promedio aproximadamente de entre 40 y 50 camiones diarios que cruzan la frontera con trigo, con harina para mercados del interior del país como medida de presión ante la desatención que existe de parte del gobierno central para la frontera el comité cívico habría tomado esta determinación de cerrar el paso de los camiones pese a que esto está prohibido por ley porque se podría considerar como un atentado a la salud sin embargo esa medida ha tomado ha determinado el comité cívico y lo hizo público ayer Mariana quería que eso también conozca tu público y toda la gente que sigue el canal muchísimas gracias Osvaldo estamos en contacto buen día tras esta situación justamente la capital Villazón se va a cerrar por 14 días y la Quiaca va a tomar medidas de seguridad porque existen personas con doble nacionalidad que van de un lugar a otro así que vamos a este informe el estado plurinacional boliviano decidió cerrar por 14 días está blindada absolutamente la ciudad de Villazón por supuesto hacia el lado boliviano ahora vamos a intentar averiguar un poco que va a pasar hacia el lado queaqueño teniendo en cuenta la cantidad de vecinos con doble nacionalidad que viven en este lugar hay informe del comité operativo de emergencias en un rato pero ahora vamos a hablar con Egle Borreda que es la titular del comité operativo de emergencias de la Quiaca doctora buenas noches Diego Aranda y Mario Arenas las saludan ¿cómo le va? buenas noches a toda la audiencia bueno me imagino consecuencias ¿no? decisiones después de conocerse el primer caso positivo en Villazón sí justamente en este momento estamos reunidos también con el COE local para definir bien las medidas que se van a estar tomando de acá en más si bien ya se han tomado algunas medidas obviamente porque ya el caso positivo lo hemos tenido en conocimiento desde esta mañana pero bueno reforzando sobre todo lo que es la parte de fronteras con todas las fuerzas que contamos acá en la Quiaca la policía federal gendarmería también con la ayuda de la policía provincial y del ejército también ¿cuáles son las medidas que se tomaron doctora hasta el momento? bueno principalmente nosotros desde acá desde el municipio hemos estado tomando medidas con respecto a los horarios de comercio si bien se había flexibilizado y adherido a lo que es el decreto provincial de tenerlo abierto hasta la 21 bueno por este caso positivo hemos vuelto digamos a marcha atrás en forma preventiva no significa que esto sea en forma definitiva sino que por el momento y hasta confirmar digamos medidas también que vas a tener en disazón pero hemos vuelto a los horarios de tener los comercios abiertos hasta las 15 horas porque sabemos que bueno lamentablemente todavía sigue habiendo paso de personas por pasos no habilitados por eso es que se está tomando mayor medidas con las fuerzas en todo lo que es frontera pero bueno para evitar el tema del cruce de estas personas para comprar para abastecerse bueno es que se ha restringido un poco más el tema de los horarios los controles de los camioneros en el playón que tenemos nosotros acá en la Quiaca los controles más extractivos con respecto a todo lo que es salud y bueno obviamente los controles también de la policía para que bueno ante algún tipo de sospecha bueno obviamente que no estén circulando por la ciudad doctora una última consulta sabemos que está ocupada porque está justamente en una reunión con el COE de aquel lugar tienen entendida cómo es la situación en Villazón y si básicamente saben de los choferes argentinos que están en aquel lugar y que bueno justamente tuvieron inconvenientes con la gente de Villazón sí hubo alrededor de unos 41 o 42 camiones aproximadamente argentinos que estaban del lado boliviano se estuvieran haciendo todas las tratativas para que pudieran estar pasando también acá y bueno obviamente con todas las medidas en testeo también de cada camionero por parte del hospital de acá de la Quiaca y bueno obviamente que tener que hacer un aislamiento a las personas que han estado con algún tipo de contacto o de alguna zona epidemiológica digamos positiva así que bueno eso también estamos tratando de controlar con todas las fuerzas perfecto doctora muchísimas gracias por este contacto no no por favor gracias a ustedes hablaba Egle Borrea titular del COE de la Quiaca y bueno algunas medidas que también vamos a saber seguramente después cuando hable el COE de Eugenio que tienen que ver con las fuerzas federales que controlan la frontera y bueno el ir y venir vertiginoso de personas a metros nada más del puente internacional Horacio Guzmán ahí la calle Jujuy bueno se van a tener que intensificar los controles sin duda recordemos para los faltan 20 minutos para llegar a las 10 de la mañana una temperatura de 17 grados en la capital formoseña soleado el día de hoy pero nosotros vamos a una pausa y continuamos con más Enfoque Regional Distracción Diversión Relax La música y los aromas realzan nuestras emociones Conocer la nueva edición limitada de GLEI Música Tenemos una fragancia para eso SC Johnson Una compañía familiar ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave Haga clic en la opción Pagos Luego haga clic en Pagar Seleccione servicio o impuesto a pagar Ingrese el código electrónico o link o link pagos de la factura a pagar Haga clic en Aceptar Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago Haga clic en Confirmar y Realizar Pago Ingrese su clave y presione Aceptar En Personal Acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa Si tenés un plan abono o factura te regalamos un giga por 30 días Activalo desde la app Si sos prepago hace una recarga SOS de 100 pesos y a quienes estén en Estados Unidos Europa o Asia les regalamos un giga de WhatsApp gratis Personal Más de 30.000 clientes en toda la provincia confiando en nosotros Amplias y modernas instalaciones Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia Emergencia Salud Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días aunque te quedes sin crédito Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal Personal Soy el director de la Sastrería Militar de acuerdo a una orden del Ministro de Defensa y Señor Jefe de Estado Mayor General del Ejército se procedió a discontinuar toda línea de producción y se ordenó la preparación y desarrollo de barbijos tipo 1 y tipo 2 para los ciudadanos de la República Argentina y además estamos realizando sábanas para los centros quirúrgicos y camisolines descartables para nuestros enfermeros y médicos en todo el país Somos el Ejército y estamos en función de todos los ciudadanos de la República Argentina acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar pregúntenselo a este oficinista y a su delicado piso gato Blem 3 en 1 limpia da brillo y fragancia a todos los pisos por igual a tus pisos crelos como son cuídalos con Blem AC Johnson ahora el diario el comercial más cerca con un clic la información al instante de Formosa www.elcomercial.com.ar en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en el momento en que sucede www.elcomercial.com.ar Salud Integral SRL solicita asesor de ventas a tu domicilio según tu disponibilidad horaria por medio de mensaje de texto whatsapp o llamadas al 0370 486 9795 horarios de atención lunes a viernes de 9 a 12.40 y de 15 a 18.40 Salud Integral tu cobertura de salud www.elcomercial.com 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 la música y los aromas realzan nuestras emociones conoce la nueva edición limitada de Clay música tenemos una fragancia para eso SC Johnson una compañía familiar Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking Ingrese al Home Banking con su usuario y clave Haga clic en la opción Pagos Luego, haga clic en Pagar Seleccione el servicio o impuesto a pagar Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar Haga clic en Aceptar Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago Haga clic en Confirmar y realizar pago Ingrese su clave y presione Aceptar En personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos un giga por 30 días Activalos de la app Si sos prepago, haz una recarga SOS de 100 pesos Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia Les regalamos un giga de WhatsApp gratis Personal Más de 30.000 clientes en toda la provincia Confiando en nosotros Amplias y modernas instalaciones Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel Permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia Emergencia Salud Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia Seguimos en Enfoque Regional este día lunes 15 de junio Vamos a hablar ahora sobre la lucha contra el trabajo infantil Justamente el viernes 12 de junio se cumplió el día y la conmemoración de lo que es esta lucha Habla Nélida Maldonado en una nota quien es directora de prevención y erradicación del trabajo infantil de la provincia del Chaco Quería decir eso nada más porque anduve por ahí ayer Muy bien Cambiando el tema de la información Hoy es el día internacional de la lucha contra la erradicación del trabajo infantil Y para hablar de eso estamos con Nélida Maldonado Quien es la directora provincial de prevención y erradicación del trabajo infantil de aquella provincia Bueno, un trabajo Nélida Buen día, estamos en vivo Que se viene realizando, no de ahora, desde hace mucho Y en el sentido de que sos la cara visible Pero es un grupo interesante el que trabaja contigo Sí, la verdad que ya hace 12 años, Meli Estamos trabajando para terminar con este flagelo O por lo menos disminuirlo Y de a poco lo vamos logrando Siempre hablando de todo lo que es explotación de trabajo infantil Y sí tengo un gran equipo detrás En total somos, entre resistencia y el interior, somos 45 personas trabajando para lograr este objetivo ¿Cuál es el trabajo que están realizando en manera de prevención, de recorridas, inclusive intervención en algunos lugares? Ayer hubo una reunión interesante con el gobierno de la provincia del Chaco Sí, nosotros arrancamos trabajando enero ya con la dirección provincial Objetivo logrado, o sea, la primera dirección provincial en el país, ¿no es cierto? Arrancamos enero trabajando con las inspecciones correspondientes Se ha detectado trabajo adolescente dentro de la provincia, obviamente De los cuales ya se está trabajando, ¿no es cierto? Luego tuvimos que suspender por público conocimiento, ¿no es cierto? Esta situación que nos llevó a todos a quedarnos en casa Y, pero realmente siempre, siempre en contacto, siempre trabajando con el equipo Y cómo y viendo la manera de llevar adelante, ¿no es cierto?, esta situación Sí, ayer tuvimos una reunión con el señor ministro, Juan Manuel Chapo Realmente una, y la coordinadora, Perla Portal, realmente una reunión muy positiva Hace rato no he escuchado algo tan positivo como esto Y realmente ayer recibí la noticia de la refacción de nuestro edificio De nuestro, perdón, nuestra oficina El equipamiento que nos lo hemos logrado en 12 años, imagínate Así que con esta nueva gestión, ¿no es cierto?, se están logrando cosas como ese tipo Que realmente nos fortalece Porque nos hacen sentir parte, ¿no es cierto?, y justamente es dándonos el equipamiento Para continuar trabajando, para llevar adelante, ¿no es cierto?, esta situación María, ¿cuál es la función que realiza la oficina propiamente? Digo, pensando en que puede haber algunas denuncias, acercarse, a comentar, a decir En tal lugar están trabajando menores Sí, yo estoy recibiendo denuncias en una línea de un celular, ¿no es cierto?, 3624-2201-51 Y a partir del martes, nuevamente en Avenida 9 de Julio 114, segundo piso Al teléfono 44-538-101 La intervención que se hace, digo, a partir de la denuncia, ¿ustedes van al local a constatar? Sí, o sea, se reciben denuncias en forma anónima y nosotros acudimos al lugar Como te comentaba, a partir del martes empezamos el operativo nuevamente Con un equipo reducido, ¿no es cierto?, de inspectores Porque, o sea, de esa manera vamos a trabajar por el momento Y con la alegría de contar con un departamento legal y técnico Que va a estar a cargo de la doctora Carolina Quijano Melida, por último, preguntarte, ¿no?, en esta lucha, en este trabajo ¿Se bajó, digamos, de alguna manera, hubo reducción en la provincia? Teniendo en cuenta un miramiento a nivel internacional Porque UNICEF ha trabajado y ha puesto como ejemplo muchas veces la provincia Digo, porque es una de las primeras que lleva esta dirección Sí, la verdad que sí, Melida, trabajamos muchísimo durante estos 12 años Comenzamos, ¿no es cierto?, con una comisión Donde no recibimos ninguna base de datos, no teníamos nada, nada Y hicimos relevamiento, ¿no es cierto?, como siempre comento Porque realmente fue un trabajo a pulmón Este, de 12.300 casos Y sobre esa base comenzamos a trabajar Y trabajamos para crear el Consejo Provincial Y no conforme a eso, hoy por hoy Tenemos la Dirección Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil Y Protección del Trabajo Adolescente Gracias al acompañamiento de todos los diputados Y diputados de la provincia, ¿no es cierto?, una dirección tan esperada Ya que vamos a poder trabajar desde el principio hasta el finalizar, ¿no es cierto?, un expediente En el marco de la ley, vamos a trabajar en el marco de la ley, ¿no es cierto? Muchas gracias, Melida Gracias a ustedes ¿Cuál es el mensaje, por último? Porque hoy me dijiste una cosa Mira, la verdad que me quedé con el mensaje de... Y la alegría, ¿no es cierto?, de recibir el mensaje de nuestro presidente Alberto Fernández y de la primera dama, Fabiola Ibáñez Donde ella dice, los niños solamente deben trabajar en sus sueños Realmente un mensaje muy lindo Y emotivo, ¿no es cierto?, de que la sociedad debería tomarlo y tenerlo en cuenta Nos trasladamos ahora a la provincia de Jujuy Porque en la capital hay una situación del transporte Luego de las flexibilizaciones vigentes Nos habla y nos detalla sobre este tema y los pormenores Alejandro Pascuas La información que teníamos es que Desde el lunes, ¿no?, se empezaba a trabajar O a normalizar la situación del transporte Pero para más detalles, le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Pascuas Gerente del transporte CVCV ¿Cómo estás Alejandro? Buen día Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para ustedes y para la audiencia Bueno, la verdad que hemos visto que con esta flexibilización ampliada Que está viviendo la provincia de Jujuy En la parte comercial, por ejemplo Son muchas las actividades que han comenzado a abrir sus puertas en distintos horarios Y demás, y hay más circulación de gente Cuando hablamos de mayor circulación de gente Hay mucha gente que se traslada, por supuesto, en los colectivos Pero, ¿cuál es la situación de las empresas de transporte? Teniendo en cuenta esto ¿Siguen con la flexibilización? ¿Ustedes siguen con el tema, digamos, de... Transporte reducido, ¿no? Claro, reducido, transporte de frecuencias reducidas y demás ¿Cómo es el movimiento hoy de las empresas de transporte? Hola, bueno, la pregunta... Básicamente, nosotros tenemos una estadística Obviamente estos primeros días están cambiando Estas relaciones están empezando Pero te cuento, por ejemplo, el mes pasado Hubo una merma de pasajeros con respecto a mayo del año anterior Del 75% de los pasajeros Es una bestialidad En términos reales, la recaudación cayó cerca de un 90% Por la influencia de la inflación En este contexto, digamos, se está tratando de prestar un servicio Con los escasos recursos que se están logrando recaudar Más la compensación paritaria Que nos permita hacer renta a los salarios Y tratar de prestar un servicio lo más digno posible En el caso nuestro, estamos trabajando, digamos, todos los días Mirando el flujo de pasajeros Hora por hora Y colocando los refuerzos en los horarios en que consideramos Que son necesarios colocar Y bueno, teniendo en cuenta que lógicamente Podemos llevar solamente hasta este momento Pasajeros sentados Sabemos que, para no hablar de otras empresas Sabemos que en el caso de CiviCivi Se viene cumpliendo a rajatablas Lo que es justamente el tema De la cantidad de pasajeros que tienen que ir todos sentados Y demás Así que bueno, eso también hace que sea limitada La cantidad de boletos que ustedes pueden vender Digamos, o sea, el movimiento financiero que ustedes tienen De recaudación Por lo que entendemos, como bien relatabas recién La situación sigue siendo preocupante en el sector No, hoy básicamente dependemos lamentablemente De lo que, bueno, la gente conoce como subsidio Que son las compensaciones tarifarias Que se envían desde provincia o desde nación Porque la plata de la recaudación Alcanza escasamente en algunos casos Para pagar el combustible No alcanza para más de eso Por lo tanto, sí, la situación sigue siendo preocupante Porque bueno, lógicamente Estamos hablando solamente de CiviCostos de explotación Tenemos totalmente vedada la posibilidad De pensar en renovación de flota Es un problema complejo El sistema de transporte venía corteado Y este tema de la pandemia No hizo más que acelerar todo el proceso Ustedes vienen manteniendo reuniones Con autoridades municipales o del COE Para ver de qué manera se puede ir Un poco paliando esta situación Si ya sea, no sé Aumentando frecuencias En distintos horarios O el tema de la posibilidad De implementar, no sé Otra fila más de asientos en los colectivos O no sé Ver otra alternativa Para que los un poco Los vayan ayudando ustedes Sí, básicamente Están llevando reuniones No solamente a nivel De la provincia de Cojú Municipal o provincial Sino a nivel nacional Entendiendo que La cruzada Que hay que llevar adelante No solamente de las empresas de Cojú Sino creo que de todo el interior Es la federalización del transporte Porque nosotros siempre insistimos En que no entendemos Por esa razón Por la cual un usuario De la área metropolitana De Buenos Aires Lo que típicamente se conoce Como el AMBA Puede tener un transporte De alta calidad A 18 pesos Y en el interior del país Tenemos que estar penando Con tarifas muy superiores Que en el caso de Juy Es baja Pero por ejemplo En otros lados Rondan los 30 pesos Cuando somos todos ciudadanos De un mismo país Y los subsidios O las compensaciones paritarias Que se pagan en Buenos Aires Vienen del edadio nacional Con impuestos de todo el país Entonces nosotros estamos pidiendo Recursos que nos igualen Las condiciones Para prestar un servicio digno Y a un precio Que obviamente La población pueda pagar Porque de lo contrario Nos vamos a quedar Sin pasajeros Porque la gente No va a poder pagar El precio Que realmente Debería tener el boleto Con este nivel De compensación tarifaria La verdad que la situación La mires Por lo de la mires Es bastante preocupante Porque Bueno, más allá De esta situación Que ustedes están Prácticamente dependiendo De los subsidios Están haciendo negociaciones Y charlas Gestiones Para que la nación De una vez por todas Aplique Esto que es tanto Que se predica muchas veces Que es el federalismo Y no todo se concentra En Buenos Aires Hay que ver cómo Se resiste Y cómo se llega A fin de mes Por ejemplo Ahora este mes Que van a tener que pagar Aguinaldos A los empleados Y demás Y para no llegar A los extremos De suspender gente Me imagino que la situación De muchas empresas Hoy es bastante crítica Si no podemos decir Que hasta de llamar Digamos Al cierre O sea Es una situación delicada Marcelo No te quita la menor duda Que estamos En un quebranto técnico Esto es así Digamos Cualquiera que te diga Lo contrario Te está mintiendo O no está bien informado Hoy los costos Superan Los ingresos De las empresas Y esto viene Ya desde un tiempo A otra parte Lo que hace que cada vez Se complique más Hacer frente No solamente A los salarios Que los salarios Es una parte ¿Verdad? De las erogaciones Que tienen A la fecha Muy importante Pero es 45% Hay otros 55% De datos Que son Es combustible Repuestos Cubiertas Impuestos O sea Que también hay que pagar Para poder seguir funcionando Y que hoy no tenemos Previsibilidad No tenemos liquidez Y obviamente Esto complica Constructuralmente A todas las empresas Y particularmente Obviamente alguna Más que a otra Pero el sistema Está en un quebranto Técnico Lamentablemente Bueno la verdad Que cuando uno Escucha todo eso Ve Digamos Ve reflejada La situación De crisis Que atraviesa el sector A esto sumado Que por ahí Quedés trabajar Y decíamos recién Esto Con las Las flexibilizaciones El movimiento De gente Que hay Y demás Ustedes ¿Cómo se están Acomodando? Me decías recién Que ustedes más o menos Ponen más unidades En los horarios Que consideran Que hay más tránsito De personas Eso es así Como me explicabas recién ¿Verdad? Sí Nosotros estamos Trabajando de esta manera Estamos tratando De tener obviamente Una frecuencia Durante todo el día Y colocando los refuerzos En las horas pico ¿Verdad? También hemos recibido Una orden de servicio De la municipalidad Digamos que es nuestro poder Concedente Pidiéndonos Que llevemos Todas las frecuencias A la normalidad Y cada una De las empresas Era una propuesta Digamos De servicio Acorde a la capacidad Operativa Que se tenga ¿Verdad? Sí Para tratar de pedir Nosotros tenemos No desde ahora Si no ya hace un tiempo Un número De De Whatsapp Digamos En donde se pueden hacer Sugerencias Y reclamos Le pedimos a la gente Que por favor En el caso nuestro ¿Verdad? Es divisible Que lo haga Porque nosotros Estamos dispuestos A levantar el guante Y a intentar Darle respuesta A todos Ahí también Tenemos nuestra página De Instagram Tenemos un Facebook Son lugares Donde nosotros La aplicación ¿Verdad? Es una herramienta Muy importante Y que aún En la actividad Estamos manteniendo De manera tal De poder Mantenernos comunicados Con nuestros usuarios Y tratar de ir Dándoles Solución Y si en algún caso Obviamente Le generamos Algún perjuicio Pedirles la disculpa Del caso Y que Bueno Que tengan por seguro Que estamos trabajando Para poder Intentar entre todos Este Darle Al sistema La posibilidad De subsistir Porque Todo lo que hablamos Anteriormente Del tema De lo que está pidiendo Buenos Aires Es un problema De coyuntura Digamos De fondo Pero tenemos El problema Digamos Del día a día Y bueno Tenemos que entre todos Lograr que las empresas Este No quiebren O sea que entonces Pierdan fuentes de trabajo Que es lo más importante Que es lo que todo Nadie quiere Nadie desea que pase ¿Verdad? Alejandro En esta cercanía Que vos decís ¿No? De tener con la comunidad Vos nombraste A la aplicación Que está disponible ¿Cómo se llama La aplicación Y para qué sirve? Así le contamos A la gente Que la pueda Empezar a utilizar Sí Bueno La aplicación Está disponible Para móviles Con sistema Android Por ahora Se busca Como transporte Civil ¿Verdad? Se descarga Como cualquier Aplicación Al querer Y lo que hace La aplicación Es que permite Saber En un rango Digamos De tres kilómetros A qué distancia En minutos Se encuentra Tu próxima Unidad ¿Verdad? Por lo tanto Digamos Es para que la gente Cuando esté en una parada O está yendo A una parada O no sé O esté en la casa Tomando un café Y no quiera Que día pasar frío Para que el invierno Sepa A cuántos minutos Está el colectivo Del lugar Donde ellos quieren Tomar Tomar el mismo Tomar el servicio Así que bueno Creo que es una situación Es algo interesante Para que la gente Lo pueda utilizar Dentro de esa misma Aplicación Les vuelvo a repetir Es que la posibilidad De que si tienen Alguna sugerencia Para hacernos Algún reclamo Lo pueden hacer Nosotros El compromiso Es contestarles Para Bueno Intentar Darles Solución A todo Y le pedimos A la gente Que entiendan Que la colectiva Es muy muy compleja Y es que Lo que va a tener Que entender El público Usuario Del transporte De pasajeros De Santa Rosa De Jujuy Que luego De esta pandemia Digamos Donde toda La gran mayoría De las actividades Van a tener Que reconvertirse El transporte urbano También lo va El transporte urbano También lo va a tener Que hacer Y seguramente Las frecuencias Ya no van a ser Las mismas Y la manera De trasladarse Tampoco Por lo tanto Entre todos Tenemos que buscar La manera De que tengamos Un transporte De buena calidad A un costo Digamos Razonable Y que las empresas Puedan Ir renovando La flota Y bueno Y tenemos un transporte urbano Como creo que Los habitantes Del interior Del país Nos merecemos tener Y lo importante Bueno Néstor Que pensar Está bueno Pensar en planificaciones En el futuro Y demás Pero ahora Desgraciadamente Hay que pensar En el día a día Y subsistir Porque Esta situación Realmente creo que De continuar Va a poner más En riesgo A las empresas Y acercarlas Al cierre Como decía recién El referente Alejandro Bueno Gracias por este contacto Y bueno Decir que hay que Seguir resistiendo Y ver hasta Cuando pueden resistir Que es la gran pregunta Sí Estamos en eso Esperemos Tener respuestas Hoy tenemos Una reunión importante En Buenos Aires En el Ministerio de Trabajo UTA También Hemos pedido Que las empresas Puedan acceder Al ATP Digamos Que han accedido Tantas otras actividades A ver si tenemos Esa posibilidad Para poder Tener una ayuda Con los suelgos Y seguimos insistiendo Digamos Con el Poder Ejecutivo Con el Jefe De Gabinete De Ministros Con el Ministro De Transporte En esto Que para nosotros Es fundamental Que es la federalización De los subsidios Digamos Nosotros queremos Tener La misma posibilidad Que tienen las empresas En el área Metropolitana De Buenos Aires No queremos Que le saquen nada A ellos Simplemente Queremos Que a nosotros Nos den lo mismo Para poder Brindarle A nuestro usuario Un transporte De calidad Nada más que eso Bueno Alejandro Gracias por el contacto Telefónico Muchísimas gracias A ustedes Y por la posibilidad De estar Gracias Vamos nuevamente Al móvil De exteriores Con David Torres David Que nos contás En la actualidad Ahora Buen día De nuevo Carlos Si Estamos acá En el Juan Pablo II Ahora nos Vinimos acá Vinimos a ver Cómo está el ambiente La verdad Que es un ambiente Bastante tranquilo Hace un ratito Llegaron los bomberos A la hora De entrar Para este lado El acceso Si está Están muy exigentes No solamente Los policías Se ve ahí también Se veía un camión De bomberos Que estaba ahí Esperando Por las dudas Que no pase nada Tenemos en cuenta Tengamos en cuenta Que hace poquito Surgieron unos rumores De que Había unas mujeres Que estaban Un poco enojadas Porque querían salir Y que amenazaban Que si no salían Iban a prender fuego Los colchones De acá De los pabellones Entonces bueno Las autoridades Con esto Con esto que salió Están dispuestos A entrar Con el camión De bomberos Y bueno Como te digo Están todos En el acceso Esperando Hace un rato Hace un momento Nomás Vino Vieron Un camión De bomberos Bajaron Tres efectivos De bomberos Ingresaron Les dieron Unas bolsas Creo que Son bolsas Con ropa Que están acá Preparados No sé si Hacen el tema Por la higiene Pero ellos Sí Agarraron dos bolsas Y salieron Con las bolsas De ropa Pero bueno Como te digo Es un ambiente Que está Dentro de todo Se nota Todo bastante Tranquilo Acá Pero sí Están todos Precavidos Y por las dudas Están preparados Para cualquier cosa Y en ese aspecto Es porque Las chicas Que estaban Aisladas Ya quieren salir Ya cumplían Justamente Ayer Estos 14 días Pero bueno Van a tener Que seguir Aisladas Porque bueno Se conocieron Los casos Justamente En el aislamiento Y bueno Por ese tema O estás dando Estos pormenores De los bomberos Porque bueno Por ahí amenazaron Que iban a hacer A quemar los colchones Bueno Esperemos que todo Se tranquilice Y bueno Llegué a buen puerto Sí, sí Bueno Como vos decías También Ellos tenían que salir Si no me equivoco Ayer Pero bueno Se dieron a conocer Estos nuevos casos Y por sí Tienen que quedarse acá Tienen que volver A hacerse los hisopados Tienen que volver A ver cómo está el tema Porque Supongamos Que siendo asintomáticas Ellos salgan Sin saber nada Y contagien a la gente Del exterior Y ahí sería Otro problema Así que es mejor Que se queden Acá adentro Pero bueno Son personas Que ya Están hace mucho tiempo Yo imagino Que debe ser La ansiedad De estar encerrados Pero bueno Si es por la salud Va a tener que ser así Ahora por el momento Siendo las 10 De la mañana 12 minutos David Hay más movimiento De gente ¿Se observa Que pasan los camiones Y todo ese tema? Bueno Sí Ahora sí Hay un poquito Más de movimiento De movimiento Hace un ratito Llegaron nuestros colegas También Están acá Todos dando Su informe Pero sí Hay un poquito Hay un poquito Más de movimiento Se notan Los camiones La gente Pero sí Está todo Muy Muy exigente Lo que era Aproximadamente Una semana Una semana y media Atrás Están haciendo Mucho control Hay controles Nosotros Para llegar hasta acá Tuvimos que pasar Por tres controles Donde Por más que nosotros Seamos de prensa Nos piden igual Los papeles reglamentarios Están todos Muy Pero muy exigente En ese sentido Menos mal que pasaste Porque tenés Todos los papeles En regla Entonces así que Me tranquilizo Sí, sí, sí Nosotros estamos acá Con Rubén Los dos Estamos en regla Y bueno Estamos a disposición A ver qué pasa Estamos esperando Algún tipo de novedad Como te digo El portón Permanece cerrado Todo el tiempo Desde que estamos acá Nosotros Solamente se abrió Dos veces Donde ingresó Un vehículo Y ahora Hace un ratito Ingresaron los bomberos Para retirar algo acá Nada más Después El portón Permanece cerrado Bueno David Te libero nuevamente Cualquier cosa Último momento Media más Y bueno Gran informe Bueno Muchas gracias Carlos Estamos en contacto Cualquier novedad Te estoy avisando Ahí pasa otra vez David Torres En el móvil De exteriores Justamente Actualizando Lo que pasa En el Juan Pablo II Con este tema También del COVID Y bueno La gente que sigue Aislada Y va a tener que Seguir cumpliendo Los 14 días Y después Se verá entonces Si pueden Ya Seguir con su vida Bueno Fuera De justamente El aislamiento Vamos a seguir Con enfoque regional Y tenemos Otros temas Por ejemplo Hay planes De obras públicas Para la región Bueno En toda la región Del litoral Se van a seguir Las obras Que quedaron paradas Y bueno La provincia Del Chaco Es una de ellas Por eso Gustavo Villa Uría El subsecretario De obras hidráulicas De Nación Habla sobre este tema En comunicación Con Gustavo Villa Uría Él es subsecretario De obras hidráulicas De la Nación Y vamos a hablar Con él De las distintas Obras que se están dando Justamente en el litoral Muy buenos días Los saludamos Facundo y Julieta ¿Cómo le va? Buen día Buen mediodía Muy buenos días Muy bien ¿Cómo le va subsecretario? Queremos saber De estas obras Que se están desarrollando Particularmente En el litoral Bueno Estamos desarrollando Una serie De acciones Directamente Para Poner en marcha Las obras Que estaban paradas Que recibimos paradas De la gestión anterior Que con la pandemia Se han demorado Un poco También estamos Haciendo acciones Muy importantes Con el Brasil Para aumentar Los caudales Disponibles En el río Paraná Y que nos puedan Mejorar La disponibilidad De agua En las tomas De agua Y garantizar La seguridad En la toma de agua Para todas las localidades Villauría Así que En esa línea Venimos trabajando Sí Sí, sí Justamente De eso lo iba a consultar Porque uno de los problemas Que hemos tenido Aquí en la provincia El Chaco Tiene que ver Con la toma de agua Y los bajos niveles Del Bermejo En el norte Del río Paraná Y del Paraguay En el este Eso ha dificultado Durante Del 70 Ahora Nos encontramos Durante estos 50 años Que no hubo bajantes De este estilo Y la situación Nos ha permitido Mejorar Las disponibilidades De agua A partir de negociaciones Favorables Que hemos llevado Con Brasil Y que nos permitieron Mantener niveles De agua Para garantizar Las tomas De toda la región Litoral La bajante Extraordinaria En el río Paraná Es sumamente importante Y sobre todo Había una falta De costumbre Por estos últimos 50 años Que el río Paraná No bajaba A estos niveles La última bajante Fue en el año 71 Y tenemos que esperar De que estos niveles Vayan Manteniéndose Aproximadamente Por los próximos Años Por los próximos meses Hasta el periodo De septiembre Octubre Que es el periodo Donde vuelven Las lluvias A la región norte De Brasil Que es la zona De aportes De la cuenca Del Paraná El río Paraguay Va a seguir bajo Por mucho tiempo Porque los Caudales De la región Del Pantanal En Brasil Están por debajo De los valores Mínimos Históricos Y estamos En un evento De un estiaje Muy importante Sobre toda la región Del río Paraná También hablar De la importancia De los beneficios Que esto tiene Para todos los ciudadanos Y ciudadanas Hablando justamente De las obras hídricas Que se están haciendo ¿No? Sí Estamos Haciendo Un plan inédito En la provincia Del Chaco Que es Para llevar Agua potable A todos los Habitantes Del Chaco Esa garantía De que podamos Llevar agua potable En condiciones A partir de Varios acueductos Que tenemos De obras De protección De márgenes De obras De canalizaciones Para los drenajes De los excedentes Hídricos Estamos trabajando Permanentemente Con el gobernador Capitanich Con el APA Con todas las áreas Competentes De la provincia Del Chaco Para trabajar En las propuestas De solución A todos los Chaqueños Villauría Hace Algunos meses Atrás Había presentado Un plan El de los Bajos Submeridionales Aquí para la provincia Del Chaco Yo quería saber Si usted estaba Al tanto Al respecto Y en qué Ha quedado Ese proyecto Bueno Hay un plan De desarrollo Que estamos trabajando En un plan De los Bajos Submeridionales Bajos Submeridionales Involucra A tres provincias A Chaco A Santa Fe Y a Santiago del Estero Hemos tenido Una serie De reuniones De coordinación En que hemos Avanzado Fuertemente Hacia acciones De este plan De bajos Submeridionales Que el objetivo Es aumentar La productividad La mejora Del Disminuir La vulnerabilidad A las inundaciones Y a las sequías En toda la región De bajos Submeridionales Que es una de las zonas Más ricas Del país Y que tiene Todavía un desarrollo Muy retrasado En las condiciones Del resto De la región ¿Es posible pensar En una inversión Al corto plazo O llevar adelante La ejecución De estas obras En su mayoría Canales Que permitan Por ejemplo El sudeste chaqueño No inundarse En caso de que se den Precipitaciones Como las que estuvimos El año pasado Sí También tenemos Que garantizar De que no tengan Problemas De sequía Porque no solamente El problema De inundaciones Sino el problema De sequías O sea Tenemos que combinar Canales Con reservas De agua Para garantizar En los periodos De estiaje Y que están siendo Bastante críticos En la región De bajos Submeridionales Para garantizar Las condiciones Y también Para darle Salida A la producción Ganadera También Que en la zona De bajos Es sumamente Importante Hay que combinar Reservas Con canalizaciones Para sacar De las zonas Agrícolas El agua Y ponerla En los bajos Naturales En los En los Distintos Escenarios De los De los esteros Que tenemos En la región Para poder Garantizar Una disponibilidad Adecuada De agua Durante la gestión De capitalismo De las condiciones Que estamos Trabajando En bajos Claro Durante la gestión Anterior Del gobernador Capitanich Se puso en marcha La obra Del segundo Producto Al interior Usted lo sabrá Es una obra Muy necesaria Para los Chaqueños Esta obra Ha quedado Trunca En cuanto a Su finalización Sobre todo Porque no Han llegado A los fondos Necesarios Durante los Últimos Cuatro años Para poder Concluirla ¿Están garantizados Los fondos Villauría Para poder Finalizar Esta obra Muy esperada Por los Chaqueños Estamos Resolviendo La temática De los fondos Justamente Hemos garantizado Un aporte De mil millones Para el acueducto Desde el Ministerio De Obras Públicas A partir De la gestión Del ministro Catopodis Estamos buscando Recursos Para poder Finalizar Y terminar La obra Más significativa Que ha tenido La provincia De Chaco Del acueducto Y que pueda llegar Y ir habilitándolo En sus tramos Intermedios Estamos trabajando Fuertemente En conseguir El financiamiento Y junto Al Ministerio Del Interior Junto A los otros Ministerios Del Gobierno Nacional Estamos trabajando En soluciones Para el financiamiento De estas obras Importantes Muy bien Subsecretario Le agradecemos Mucho su tiempo La información Que pudo brindarnos Y poder ver De que manera Se está avanzando Con las obras Que son realmente Muy importantes Para este sector Del país Muchas gracias Vamos a trasladarnos Ahora a la provincia De Misiones Porque tiene Una buena noticia La Cámara De Diputados De esa provincia Aprobó Y es ley El programa Denominado Parkinson Misiones Vamos a hablar De una noticia Muy pero muy positiva Porque se aprobó La ley Del programa Parkinson Misiones Si con este tema Justamente Está en nuestro móvil Paola Rolón Adelante Te escuchamos Bueno Primero saludarlos A todos Muy buenos días Y la verdad Que si como mencionaban Ustedes Un día De mucha alegría Porque en la jornada De ayer En la Cámara De Diputados De la provincia De Misiones Se aprobó El proyecto de ley Y hoy ya es ley El programa Parkinson Misiones Si que va a regir En toda la provincia Y hoy Les traigo Una historia De vida Realmente Que es solamente La portada De la realidad Que viven muchas personas En toda la provincia Y en el mundo En general Vamos a dialogar Con Marta Hubie Ella es Además De ser la colaboradora De este proyecto Es la presidenta De Parkinson Misiones Y es realmente Una gran impulsora Y propulsora De como se está trabajando En toda la provincia Con respecto A este tema Así que bueno Saludarte primero Marta Felicitarte Por tu trabajo Y bueno Contanos Cómo es vivir Con Parkinson Hace cuánto Te diagnosticaron Esta enfermedad Buen día Para todos La verdad Estoy muy emocionada No esperaba No esperaba Una respuesta Tan rápida Del Estado Que agradezco Profundamente Al equipo De la Comisión De Salud La prisa Que le dan Al tratamiento De lo que es Vivir enfermo Si bien Si bien Nadie quiere estar enfermo Es una realidad Que nos toca vivir Y siendo yo Portadora De Parkinson Este me movió La necesidad De no tener Un lugar Donde Hacer terapias Alternativas Que es lo que Necesita Esta patología Hace 11 años Ya que te han Diagnosticado Esta enfermedad Y ese fue El motor Para empezar A moverte A buscar gente Que está en la misma Situación que vos Que necesita ayuda Y a buscar También la ayuda Y crear este proyecto Que es Parkinson Misiones Tal cual Así fue De que Un día Parkinson Me paralizó Y un día El Parkinson Me movilizó Es más fácil Moverse Que quedarse quieto Entonces comencé A formar Un grupo A buscar grupos Mis pares Que estaban Tan necesitados Como yo De tener un grupo De contención Más que de acción Primero la contención Porque somos Personas que Fácilmente Caemos en estado Depresivo Que es una De las características De esta patología Y Hace 11 años Que me Cuando me dijeron ¿Tenés Parkinson? No lo podía creer Por supuesto Me enojé Lloré Me encerré Dejé de caminar No hablé Postrada Hasta que un día Dije No Eso no es para mí Estar postrada No es para mí Era muy cómodo Tenía 49 años Y Comenzé a caminar A buscar gente Que me pueda Ayudar Y apoyar En esta En esta Incrucijada A subirse A mi nueva vida A caminar Con mi nueva vida Formé un equipo De trabajo Que dijimos Se va a llamar Parkinson Misiones Soy empleada Del Instituto De Previsión Social Le presenté Mi proyecto Al doctor Arce En ese momento Presidente del Instituto Lo abarajó Me abrazó La idea Del proyecto De trabajar Con Parkinson Para Parkinson Desde el Instituto Con la gente Que es afiliado De la obra social Tuve acceso A la nómina De pacientes A quienes Me había acercado Los invité Y conformamos Un hermoso grupo De No digo que estamos todos Porque siempre falta alguien Hasta que conozca Que qué hacemos Hace un año y medio Que tenemos Personería jurídica Comenzamos a transitar Con pasos firmes La asociación existe Y comenzamos a trabajar Con terapias alternativas A talleres Aprender a comer Aprender a sentarnos Aprender a caminar Porque nos levantamos Los pies Arrastramos Aprender a asearnos El ACB Asearse Vestirse Y comer Son las tres Premisas fundamentales Que el Parkinsoniano No puede controlar ¿Cuáles son los objetivos Puntuales De este programa Parkinson Misiones Y por qué es tan importante Para la gente Que padece esta enfermedad? El objetivo puntual Es contener Al Parkinsoniano Y a las familias Y después pasar A integrar A la sociedad Es una enfermedad Poco conocida De la cual Nada se conoce Más bien Entra en una En una discriminación Cuando si tienes Parkinson Lo relacionamos Al Parkinson Con el temblor Y la discriminación Es lo que más se siente Digamos De parte Del vacío Que te hace la sociedad En cuanto a no integrar Entonces la difusión De esta enfermedad Hará De que nosotros Tengamos un espacio Más seguro Donde hacernos Nuestras actividades Que es mover el cuerpo Bueno Y cuántas personas Padecen esta enfermedad En la provincia De Misiones Superamos los mil Superamos los mil Una cifra importante Muchas gracias Marta Por tu testimonio Bueno Ahí estaba Entonces Detallando A nivel personal La satisfacción La satisfacción Y la enorme alegría Que tiene Marta Como impulsora Y colaboradora De este proyecto Y como una persona Que padece también La enfermedad Bueno La ley Habla de muchas cosas más Se va a crear Un centro terapéutico También Para la detección Para la investigación También De enfermedades crónicas Degenerativas Y se basa mucho Se centra en el Acompañamiento terapéutico No solamente Del paciente Sino también De su familia Y de su entorno Así que bueno Muy felices Al igual que Marta Y muchas otras personas En la provincia de Misiones Porque el programa Parkins o Misiones Es ley Muchas gracias Paola Realmente emocionante El relato de Marta Me parece que es un paso adelante En cuanto al tratamiento El acompañamiento De las personas Que padecen esta enfermedad Sí Que son muchísimas No solamente en Argentina Sino en todo el mundo Y Misiones nuevamente Se dedica justamente A los que más necesitan Antes de despedirnos Hasta mañana Vamos a actualizar Los datos Del tiempo En la ciudad de Formosa Porque La temperatura Es de 19 grados Con una máxima Por la tarde De 29 Una mínima De 18 Por la noche No hay probabilidad De lluvias En la ciudad Capital Y el pronóstico También es Sin lluvias Y también Está soleado Así que hay que aprovechar El día lunes Feriado Nosotros nos despedimos Mañana Desde las 9 de la mañana Vamos a estar por Canal 7 En vivo y en directo Esto que denominamos Enfoque regional En Steam En Palo En ti En Palo En